Pam, 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 pam Vale Misiones Vamos a comprobar lo que yo dije Y es lo siguiente Si yo voy a aquella misión de allí ¿Qué pasa? Bueno, de hecho, nada, nada, qué coño Vamos a hacerlo bien Bueno, bien relativamente, pero se entiende, ¿no? Vale Pasa buen día, señora Ahora va a tocar los jajas Que va a ser todo, 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 todo en lo secundario Pero bueno ¿Qué pasa? Eh, que por cierto Aquí solamente quedas tú No te voy a desvelar Uy, aquí solo nos queda esto Oli ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No te voy a desvelar Vale Ahora van a ser posiblemente Varios días de este juego Que van a ser dar vueltas por todo el mapa Aviso desde ya O sea Tampoco voy a mentir ¡Vamos! Y entre medias que vamos a ir haciendo misiones Si paso cerca de un fuerte Reventamos el fuerte Para los Pulemark Ese es, ¿no? No, o ese es el Capi Tendré cuidado para que no me vean No, ese es el Capi Ese es el Polemark He matado a una No, pues entonces no me interesas Entra con él No Puta fuego Me nani al juego Lo pones fácil Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Holi! ¿Y eso? ¿A cuánto estáis ahí? Me da curioso Vale Ha dicho que no se puede pasar Pero porque el lado asusto Vale Tranquilo ¡Ah! Ah, estáis A cero Ni tan mal Cero y ochenta por ciento de humedad Joder Joder Que ganas Así da gusto De esto De esto que dices Buah Que bien entra un cuchillo en la tráquea ¿No? Así como Así como Yo quiero imaginar Por cierto Aprovechando para hablar un poco de lo que estamos jugando Que si vamos a pata A todas las misiones A todas las misiones Entrando en zonas Yendo a los fuertes Con los polemarcas La propia variación Constante De entre Atenas Y Esparta Tigo yo que hará reaparecer Con el tiempo que vamos a tardar En llegar a los sitios Harán reaparecer a los polemarcas Espero Ya bueno pero El agua es el agua En plan Así que Que bueno Yo imagino que justamente Eso es como Como le dije yo En su momento A una persona Donde yo vivo ¿Vale? Suele hacer O solía hacer Muchísimo calor antes ¿Sabes? Y tío Le molaban mucho los perros Que Que tenían que estar en zonas Gélidas Rollo Bajo cero Y es en plan Tío No lo tengas aquí Hijo de puta Que no están preparados para esto Tío Ni me ha acercado ¿Sabes? Tío Tío por eso En plan Si no Si no vives en una zona Donde siempre Haga frío No tengas un Un Picho así ¿Sabes? En plan Más que nada Porque lo pasan fatal O sea A tal punto de que Pueden morir Literalmente Debo tener mucho cuidado Debo tener mucho cuidado En esta zona Que muchas veces Por desgracia No es ni siquiera Elección nuestra Que simplemente Es un capricho Que tiene de repente Cualquier persona Eh Ay no Cassandra Cassandra Eres un normal Pero eres puto subnormal Te lo juro Ahora le ha costado si no no esos perros es que literalmente mucho de su peso es pelo o sea si se lo que es un perro así se lo se bien que mucha gente es como tengo un perro pesan unos cuantos y en plan pelalo pelalo lo que pesa literalmente va a ser una ínfima porción te voy a vigilar que pasa vamos por favor mi estrategia solo funciona si la gente pasa de mi puta jeta vale así que exactamente así me gusta vamos literalmente mi tía tiene un montaña de los pirineos y en verano incluso en asturias que no hace exceso calor lo pasa mal es que esos esos animales esos perros vale literalmente están preparados para sitios donde la máxima en todo el año van a ser 5 grados la máxima y van a tener calor con 5 grados sabes por eso yo muchas veces es como con mucha gente que dice no se que perros no se que perros es como que vas a hacer con el perro ten en cuenta que el perro el perro que bonito el perro que bonito el perro hasta hasta que el perro ya deja de ser tan bonito y me cabrea de flipas tío tío no te voy a engañar downless ha conseguido una cosa me apetecía downless me apetecía jugarlo eh pero he dicho me conozco me voy a forzar a jugarlo solo los fines de semana coño 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 hostia que como me meta yo en una droga así ya de ahí ya no me sacan eh cabrones pero si vosotros podéis jugar cuando vosotros queráis eh si es que es que es muy entretenido tío creo que me sigan los máximos posibles osea y quiero aunque sea terminar el assassin luego ya me vicio a todo lo que tal sabes pero pero primero es como que quiero terminar este juego aunque sea ya que estamos sabes si bueno primero hay que cobrar vale gente primero hay que cobrar para comprar los dlc's asi que en lo que se cobra para comprar los dlc's me meto entre pecho y espalda 80 horas de puro farmeo de bicho vale aunque lo se lo que si puedo decir que jugando a downless me lo pasé muy bien pero eh debo decirlo lo dije lo dije respecto a respecto a una cosa que hablé con con paula de jugar al segura al 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 Paula, échame un cable ¿A qué te dije? ¿Al Cod? No En plan, jugarlo juntos, me dijiste Este que está en tu cuenta Borderland Vale Me pasó Lo que Lo que dije yo Que dije, a ver, yo prefiero jugar solo A estas cosas Porque soy muy raro jugando Y es que, o no quiero conseguir Nada, y me paso Todo el rato haciendo el canelo O quiero conseguirlo todo Y no hacerlo me estresa Me pasó un poco eso Me pasó un poco eso De decir Pero gente Quiero Quiero farmear este bicho solamente Y no poder hacerlo Y pedirlo y no poder hacerlo Porque Jaja no está solo Si no, pero en el sentido de que Yo soy muy poco imparcial Estuve toda la tarde Que quería farmear Un solo bicho Para Para hacer tal Y al final no lo hice Pero si estuve Diciéndolo todo Una tarde Dije Pero es que quiero farmear Para este Claro Si lo estuve diciendo Pero al final es lo Lo que os digo Como hay tanto caos Hay tanto movimiento Tanta charla Tanto tal No se da cuenta O sea O sea En un principio Lo quería para la pistola Y luego dije Hostia Tengo que hacer la armadura De tal Hostia Que poca vida Le quito a esta Hija de puta Ay dios No estoy O sea Que tampoco es drama ¿Sabes? Me quiero referir Pero pasó el efecto este Que dije De Como No tal ¿Sabes? Pues Ay no Y muerto ¿Cómo? ¿Qué? Perdón señor ¿Qué? 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 Tú toca con este Claro, la cosa Es por lo que lo digo Porque justamente Estuve como muy insistente Que dije, hostia, a ver si Si la estoy liando Y entonces dejé de insistir ¿Vale? 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 Lo más campechano que tengamos Por favor ¿Vale? 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 ¿Vale?